Hola a todas, feliz martes, bienvenidas un martes más a mi canal y para hoy les traigo un vídeo con marketing personal trayéndole muchos tips para que ustedes salgan de su casa muy rápido, arregladas y viéndose siempre bien. Yo sé, ahora que soy mamá, como es difícil a veces uno encontrar tan siquiera un momento para ponerse labial durante el día. Así que para hoy les voy a dar algunos tips de cómo tener un look natural y mucho más rápido y más fácil de lo normal. Así que espero que les gusten mucho estos trucos y estos tips. Siempre escojan tener o el pelo bien organizado o el maquillaje bien organizado. Lo ideal serían las dos cosas, pero en el mundo real no siempre tenemos tiempo para las dos. Entonces elijan siempre una de las dos para verse más organizadas. O sea, no tiene que ser el pelo en bucles o el pelo liso siempre. Puede ser con una cola bien hecha, con una trenza bien hecha. Lo que acá también hay varios tutoriales que he hecho para ustedes para que se mantengan siempre el pelo bonito y bien arreglado. El segundo tip que les traigo es usar productos que les sirvan para varias funciones. Entonces, por ejemplo, usar un rubor que les sirva también de sombra y para hacer el contorno. Entonces ahí están eligiendo un producto que les sirve para hacer tres cosas al mismo tiempo, como este. Entonces uno puede escoger este color para las sombras, este color juntar los dos para el rubor y usar este más oscuro para el contorno. Entonces así cuando uno se está maquillando sale mucho más rápido. No muchas mujeres somos fanáticas de usar base todos los días. Yo personalmente no uso base todos los días, pero siempre me gusta emparejar el tono de mi cara. Y lo más fácil es siempre usar un humectante y encima usar un corrector. La humectante, así usamos base o elijan usar siempre el corrector, va a ser que cuando se lo estén difuminando en la cara va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido el trabajo. Mientras que si no usan una crema humectante va a ser mucho más difícil y se va a demorar más tiempo y de pronto se van a quedar los residuos del producto en los parches de resequedad que tengamos en la piel, en algún granito o en algún poro o en alguna imperfección. Mientras que cuando tenemos lo humectante todo se va a deslizar mucho más, más rápido. Así que este tip es muy importante para que ustedes tengan esa piel preciosa durante el día. Música Música Ya que nuestro maquillaje es más suave podemos escoger entonces un tono para los labios un poquito más limpio. Más llamativo como este que yo traigo hoy que es fucsia que es una tendencia muy fuerte que viene para ahora para el otoño. Bueno, yo la verdad es que ahora estoy amando todos los tonos fuertes para el otoño. Música 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 Con estos pequeños tips no hay excusas para salir como unas chimoltrufias de la casa, sino que siempre podemos estar bonitas y con nuestro toque especial. Espero que les haya gustado este video, les mando un beso y un abrazo y nos vemos entonces la otra semana. Chau!